Quinto consejo es salir del pecado, o sea, confesión. Si por acaso la persona tuvo la desgracia de pecar, sobre todo pecados graves, salir cuanto antes de esos pecados. Decía un exorcista muy importante, decía así, que el 80% de un exorcismo es la confesión. A veces hay casos relatados por exorcistas en los cuales se hacen sesiones durante un año y el demonio no sale. ¿Por qué? Porque no se confiesa bien y el demonio está clavando ahí sus garras. Cuando la persona comete un pecado, el demonio clava las garras en el alma de la persona. Y hasta que no haga una buena confesión, esas garras no salen. Y cuando se confiesa bien, es tanta pureza que sale del corazón de esa persona lavada por el perdón de Dios, que el demonio no aguanta la pureza y el demonio suelta las garras. Y es en ese momento que entra una bendición especial de un sacerdote, cuando ya el alma está enteramente limpia. Pero lo que hace es repeler, repeler se dice, ¿no? Repelir. Repelir, por tu bienes que lo es repeler. Repelir al demonio es sobre todo un alma pura, un alma limpia. Y eso lo obtenemos con la confesión. Claro. Que ya se ha hablado otras veces de lo que usted dice. Una mala confesión es agregar un pecado más. Exactamente. El demonio queda más cerca. Cuando uno oculta un pecado por vergüenza, por lo que sea. Bueno, y el demonio. Usted había contado un caso también de que el demonio, a la hora de que la persona se quiera confesar, como que hace lo imposible, hasta lo imposible para que la persona no diga todos los pecados. Usted me contó un caso de una vez que... Sí, sí, sí. A veces, o sea, conmigo ha pasado. Yo no soy un padre exorcista, más a veces, o sea, aunque sin autorización para hacer exorcismo, pero a veces suceden cosas que uno no tiene cómo hacer, ¿no? No, pero perdón. Pero un sacerdote, por el hecho de ser sacerdote, puede hacer una bendición de liberación. Sí, pura liberación, sí. Eso hasta un laico puede hacer una bendición de exorcismo. Sí, pero a veces sucede que la persona va a confesarse, se confiesa, o sea, comienza la confesión, en cierto momento para, el sacerdote está así mirando, porque paró, ¿no? Y se cayó, cayó desmayado. Es decir, le faltó el azúcar, no era. Después, cuando estaba desmayado, comenzó el demonio a hablar. Y comenzó el demonio a hablar, que era una posesión porque el demonio no aguantaba. No quería que la persona soltase un pecado. Y cuando lo fue a decir, ahí no tuvo otra. Es la táctica del demonio, es esconderse. Y cuando ya no hay otra, pues ahí comienza la agresividad y tal, ¿no? Claro. Que la táctica que hacen los exorcismos, ¿no? Primero es ocultarse, después ser agresivo y después… Hacerse el pobrecito, ¿no? Pobrecito, sí. Ay, no, no me echas al infierno. Sufro mucho en el infierno. Sí, pero fue impresionante. Otros casos también que la persona se queda muda. O sea, comienza a hablar y… Y no puede. No puede soltar los pecados. Mi padre no consigue decir ese pecado. Ahí hay que darle una bendición para que consiga decírselo. Y otros muchos casos que la persona está en la fila de confesión. Y claro, a veces se tarda un poco más la fila de confesión. Sucede, infelizmente, pero tiene que suceder. Y la persona está en la fila de confesión, ya fue cinco veces, pero cuando está para entrar, sale. O sea, no entra en la puerta, en el confesionario. Le faltan dos lugares. Se esperó una hora y media, dos horas. No faltaba nada. Faltaba uno cuando para su turno. Y se va. Ah, ya te ha esperado demasiado tiempo. ¿Qué es eso? Es el demonio. Es el demonio, claro. El demonio no es que esté poseyendo a la persona, pero está haciendo con que la persona no se confiese. Porque el demonio quiere que nosotros moramos en pecado mortal. Claro. Y sabe que si nos confesamos, o sea, vamos a coger una persona que tiene 80 años, ¿vale? Desde que era pequeño se bautizó, hizo la primera comunión, pero a los 12 años ya comenzó una vida desastrosa. Pecados, 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 pecados. Llega a los 80 años y quiere confesarse. Una vida de pecados en 15 minutos de una confesión, o media hora si es necesario, o lo que sea. Pero en 15 minutos, todo el trabajo que el demonio hizo desde los 10 hasta los 80, durante 70 años, ese trabajo al demonio no le sirvió de nada. O sea, en 15 minutos él pierde todo el trabajo de 70 años. ¿Por qué? Porque se confesó. Y esa persona después muere confesada con la unción de los enfermos. Derrota completa del demonio. Es una frustración para el demonio inmensa. Por eso el demonio, una de las cosas que más le da miedo, por así decirlo, es que las personas se confiesen. En una aguanta. Impresionante. En una aguanta. Así que bueno, sin miedo a confesarse, sin pena. Y no le demos ese gusto al demonio. Démosle esa alegría a nuestro señor, a nuestra señora. Con ese cambio de vida, con un alma limpia, pura. Exactamente. Así que bueno. Siguiente, padre. Tenemos el sexto consejo. Bueno, ya que ya estando sobre todo en gracia con la confesión, pero aunque la persona no tuvo ocasión de confesarse, y también ojalá que no esté en pecado también, pero un consejo muy importante desde aquí el sexto consejo es oración. Sí. La oración, sobre todo el Santo Rosario. Ustedes no saben cuánto le duele al demonio la oración. Sí. Yo tuve ocasión de participar. Una vez un exorcista también me invitó a estar presente en el momento. Y yo vi las reacciones y es impresionante. Primero, cómo Dios se hace presente en el momento del exorcismo. Y la oración, la fuerza que tiene. O sea, el poder de la oración pidiendo a Dios, pidiendo a la Virgen que entren. Me acuerdo una vez, por ejemplo, que se comenzó a rezar, se comenzó a rezar. Y el demonio en cierto momento dijo, yo eso lo vi, el demonio dijo, su madre está aquí. Todo el mundo no sé qué, la madre del exorcista está aquí. Dice, María, 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 no la consigo aguantar, no la consigo aguantar. Salió en ese momento. En ese momento. ¿Por qué? Porque se comenzó a pedir que la Virgen viniese. La Virgen estaba viniendo y nosotros no la veíamos. Pero el demonio la veía y veía a Nuestra Señora entrando, que es nuestra madre. Y el demonio decía, su madre. Y la madre, la Virgen María estaba entrando. Llegó, salió. O el famoso caso de Santo Domingo de Guzmán también, contado ya otras veces, pero el público se renueva, de aquel hombre que se había, era un hereje, que se había burlado del Santo Rosario justamente. Y le habían entrado 15.000 demonios. O sea, en la época eran 15 misterios y por cada misterio le habían entrado 1.000 demonios. Era 15.000 demonios. Estaba poseído. Esto lo cuenta el secreto admirable de Santo Rosario, San Alfonso María Ligorio. Él cuenta este caso. ¿Y cómo fue que Santo Domingo le sacó los 15.000 demonios a este poseso? Lo sentó, le dio orden al demonio que se quedara quieto, y comenzaron a rezar el Rosario juntos. Rezaron los 15 misterios del Rosario. Gozosos, dolorosos y gloriosos. Cada misterio que rezaban, cada Padre Nuestro, Dios, Ave María, Gloria, salían 1.000 demonios. Qué impresionante. Por cada misterio, como reparando esa burla que él había hecho al Rosario y mostrando la fuerza que tiene el Santo Rosario contra ese enemigo infernal. Sí. Así que es un arma que está al alcance de nuestras manos, que nos demora que 20 minutos rezar un Rosario cada día. Simplemente hacer el tiempo, dedicarle, poner a Nuestro Señor, a la Santísima Virgen en el lugar que se merecen en nuestras vidas y dedicarle ese tiempo para rezar. Los beneficiados somos nosotros. ¿Cuánta gente, Padre, nos llega a veces? Ay, es que estoy con un montón de problemas, dificultades en mi familia, nos peleamos, no alcanza el dinero en el trabajo. Mire, una pregunta, ¿y usted reza el Rosario? Ay, no, es que no tengo tiempo. No tiene tiempo, pero se pasó el día entero en el celular también. Sí, seguramente. O bueno, o trabajando, si quiere. Sí. Lo que quiera. Pero no va a tener 20 minutos de su día para rezar el Santo Rosario. Cuando fue la Virgen que nos lo pidió, ¿no? O sea, si nuestra madre nos pide un favor, nosotros lo hacemos. Ahora, si la Virgen María, que nuestra madre, la madre de la humanidad, nos pidió un favor en Fátima hace 105 años, que todo el mundo rezase el Rosario. ¿Por qué no lo rezamos? Exacto, exacto. Y como le digo, los beneficiados somos nosotros. Claro. Es una oración que abre el cielo, abre las puertas del cielo para conseguir las mayores gracias que necesitamos para nuestra vida. San Luis dice que aunque una persona esté ya con un pie en el infierno, si reza el Rosario, la Virgen María lo va a salvar. O sea, es una garantía de la salvación. Una persona que reza el Rosario todos los días no es que puede pecar de presunción, pensando que ya está salvada, pero es una especie de, como el escapulario, una especie de garantía. Así que uno puede ir con confianza a la muerte porque rezó el Rosario todos los días. Y el demonio quiere destruir tanto a la familia, también recomendamos justamente rezar el Rosario en familia, ¿no? Por supuesto. Porque cuantos problemas de familia, de esposo para esposa, de esposa para esposo, padres para hijos, hijos para padres, abuelos. Si se reza en familia, esos demonios que están causando la desunión y la división, en el momento de rezar el Rosario en familia, todos los demonios salen. Y es súper común que usted habla con mucha gente, y ahí sabe que yo me acuerdo cuando yo era pequeño, en mi casa rezábamos el Rosario, era tan bonito. ¿Y por qué no lo hace usted en su casa también? Exacto. Agarra a sus hijos, vaya al internet, desconecte el internet de su casa, reúnalos a todos y reza en el Rosario. O lo pueden rezar con internet con nosotros. Con los heraldos, pero digo, es que hoy en día la gente vive tan disipada, dentro de una casa, viven tan disipados, porque claro, con todos estos aparatos que son muy útiles para algunas cosas, pero que nos hacen perder tanto tiempo a veces, ya no hay vida de familia, no hay vida de oración en la familia, y a cada uno come por su lado. Es otro tema también muy interesante. Lo hablamos en la charla también. Sí, de ayer, ¿no? Así que bueno, oración de Santo Rosario. Santo Rosario principalmente, pero bueno, todas las otras oraciones también, cual sea, la oración tiene una fuerza impresionante. Recordemos lo que San Alfonso dice, quien reza se salva, quien no reza se condena. Si el demonio quiere nuestra condenación, quiere que nosotros no recemos. Y muchas veces la persona no reza, porque justamente el demonio está haciendo con que no tenga tiempo, llega después cansado, comienza a rezar un ave maría, y se desmaya de sueño. Y es el demonio que está colocando sueño, ¿no? Claro. El dios Morfeo, que le llaman. Los misterios dormilosos, como dicen. Entonces rezar, rezar sabiendo la importancia de la oración, ¿no? Perfecto, padre. Otro consejo para... El séptimo consejo son también un tema que hemos ya hablado en otros momentos, en otros podcasts, es muy importante para alejar el demonio de nuestra vida, que son los sacramentales. Claro que sí. Entonces, el agua bendita, el sal exorcizada, aceite exorcizado, eso también en ese y algún otro que también tuve la gracia de participar, es impresionante cómo eso hace quemar al demonio. Se le colocaba agua bendita el demonio, ¡ah! Comenzaba a gritar, gritar sin parar. ¿Por qué? Porque es bendecido. Todo lo que está bendecido, sea la sal, sea el agua, sea aceite, que ya son sacramentales, pero cualquier cosa. O objetos litúrgicos, por ejemplo. Eso es sabido, que el sacerdote coloca la estola siempre a la persona en la cabeza. Eso al demonio le aterroriza. ¿Por qué? Porque es una estola bendecida y de un sacerdote, ¿no? Entonces todo lo sagrado, todo lo que es sagrado y bendecido, al demonio lo ahuyenta, ¿no? Por eso que es importante en nuestras casas tener crucifijos, imágenes de la Virgen, cosas bendecidas, una pila con agua bendita. Eso ya también lo vimos en otro programa. Sí. Las diez cosas que hay que tener en nuestra casa. Una persona viene de la calle, va a saber qué dificultades, qué problemas, qué pecados veniales, o qué demonios, como ustedes dicen, agarrados. La persona llega, se da una bendición con agua bendita cuando entra a su casa, los pecados veniales se le van, es como una especie de exorcismo. Un exorcismo. Exacto. Siempre otro sacramental. Bueno, el santo rosario es un sacramental también. Andarlo siempre, 24 horas del día. Claro. Y todo el escapulario. El escapulario, la media milagrosa. La media milagrosa, el detente. Al demonio le aterroriza todo eso. Aterroriza. Es como una especie de bomba atómica contra los demonios. Así. Es impresionante. Así que bueno, ya saben, sacramentales también, tenerlos siempre en la casa y consigo. Y consigo. Para esa protección. Bueno. Siguiente, padre. El octavo consejo es, una vez que ya nos hemos confesado, hemos rezado, tenemos los sacramentales, también a veces es muy importante pedir bendiciones a los sacerdotes y pedir intenciones en la santa misa. Sí. Hablamos de la bomba atómica, que son los sacramentales. Y después la misa ya ahí sí que... Una bomba, no sé, de hidrógeno, con no sé cuál es más poderosa. Porque imagínese, o sea, hay muchos demonios que están incrustados, por así decirlo, a la persona. ¿Por qué? Porque la persona no tiene devoción a la misa. Y cuando la persona comienza a tener mucha más devoción a la misa, pide al padre, padre, por favor, rece por mí en la santa misa. Rece para que esos demonios que me detientan se vayan, que se aleje el demonio. El padre lo coloca en la misa. Recordemos que una oración que el sacerote coloca en la santa misa, en el momento de la consagración. Si es para beneficio de esa alma, si es para su bien, tiene que ser atendida. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.